Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Hello Motherfucking Nippur chicos La verdad es que para hoy tengo bastantes cosas que enseñaros Esta es una pequeña curiosidad, vale, no sé si subiría este vídeo, el primero, el segundo Pero bueno, la cuestión es que tengo que grabar aún un montón de vídeos de Hello Nippur Y me estoy organizando porque voy a volver a empezar la partida de nuevo Más que nada porque quiero investigar el minijuego de los maniquís que van corriendo la clase Y claro, ya me lo he pasado y me toca volver a hacerlo, vale Pero no sin antes, en este pequeño vídeo aclararos un par de curiosidades que hicimos ayer Y dejar un poquito pues más las cosas claras Más que nada por si la gente que no puede ver los directos como bien sabéis y todo eso Que a mí me encanta pues haceros otros vídeos donde vais a poder ver un poco la marcha Así que sin más, antes de que se miraguee mucho más Vamos a darle caña a lo de la ganzúa Que lo voy a enseñar a modo, no sé, curiosidad No porque dices, vale, han metido una ganzúa, ¿no? ¿Para qué vamos a necesitar una ganzúa? Pues la verdad es que en el juego yo pensaba que era pues para el típico candado que haríamos en la pre-alpha Pero obviamente que puede abrir una ganzúa, si no, pues candados y cerraduras y cosas así Si no, ¿para qué está una maldita ganzúa? Para metérmela, pues no, no, vamos a ser, vamos a ser kid-friendly Que si no luego ya sabemos lo que pasa, eh Que Wismichu lo tengo ahí el pobrecillo debajo del puente Pero bueno, sin más, eh, vamos a, primero a quitarnos al vecino de aquí encima Vale, y vamos a ver para qué metieron estos señores una pequeña ganzúa ¿Para qué sería, no? Eh, como viene el vecino a darme por el ojete, eh Voy a romper una ventana Vecino, 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 vale, ahora corra, ahora corra Huye, huye, ves, huye Huye tú que puedes Huye duro Por Dios, como corre, Dios, Dios, Dios ¡Dios, mi mía! ¡Uf! ¡Uf, uf! Como me la he visto, eh Vale, ya lo he cansado Me encanta siempre sentirme perseguido por el vecino Es algo que... Vale, ya me estás tocando un poco los cojones, eh Ya me estás tocando un poco, pues, lo que viene a ser los huevecillos Bueno, vamos a ello, fijaos Lo que hicimos ayer en directo, ¿vale? Fue ni más ni menos que, eh Abrir esta parte de aquí Que diréis, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que encerramos al vecino En esta puerta de aquí Con la pistola Cuando nosotros sentábamos aquí El vecino se quedaba completamente encerrado ¿Qué pasó cuando el vecino se quedó completamente encerrado? Que creo que está subiendo Lo voy a volver a encerrar, de hecho, a ver si puedo ¿Vale? Pásate ¡Vecino! ¡Hola! ¡Vecino! ¡Vecino, ven aquí! Mira, a ver si me sale del directo ya Vale, creo que no está Bueno, la cuestión es que al encerrarlo aquí Veis que se ha cerrado esto Pues, básicamente, lo que él hizo fue abrirme esta puerta a golpes ¿Qué pasó? Que cuando se abrió esta puerta Yo estuve por aquí investigando un poco Y no descubrí mucho más allá, ¿no? O sea, era como Bueno, aquí estamos De hecho, creo que me perseguí aquí Me subí aquí encima de la cosa esta Para que no me pillara Porque él abre la puerta Y es como, eh, vecino What's up, what's up, abre la puerta Está ahí abajo ahora mismo ¿Acomo ahora la puerta? Vale, no, creo que se pira Creo que se pira Esta sala me dejó un poco, pues, rayado ¿No? Más que nada porque decía Vamos a ver ¿Para qué van a poner aquí una sala, no? Si la sala no lleva tampoco a ningún lado O sea, no lleva a nada, ¿entendéis? Lleva a esto, pero No sé, ¿en qué momento vas a venir aquí a abrir esto? Si no tienes primero la pistola ni nada Era como muy raro, ¿vale? Entonces, una vez ya he hecho esto De hecho, esta puerta tiene aún el candado Y es una manera de acceder aquí Sin pasar por la otra zona Si vamos por aquí Miréis, mirad, o sea, mirad Vamos a abrir aquí Seguramente el vecino me va a perseguir, ¿vale? Pero me vale verga la vida Está aquí él O sea, pasamos y no había absolutamente nada Estoy investigando por aquí A ver si había algo con la combinación de botones Y absolutamente nada, ¿vale? Me he matado Cosa que me gusta también Y bueno, diréis ¿Para qué vale una ganzúa? Sino, pues resulta que en el juego Sacaron la ganzúa, chicos Para que nosotros tengamos Una manera de poder pasarnos el juego diferente Y a esto me refiero Que tú hoy dices Ay, no encuentro la llave verde, ¿no? No sé cómo parar el molino O no sé cómo coño hacer esto Pues tienes diferentes maneras De poder avanzar en el juego Y que lo puedas completar Lo que pasa es que el vecino Está realmente pesado Y no me deja a mí acceder A las zonas que quiero Pero bueno Pongamos que el vecino Me persigue aquí Para tocarme Baja la que me pille Lo tiro Vamos a saltar Ahí estamos Vale, yo creo que ahora me lo quito de encima En cuanto pase por ahí arriba Lo cierro Que no veo nada, de hecho Vale, ya está Se queda ahí Ahora está algo vecino Pero fijaos ¿Veis? Esto tiene Candado, ¿ok? Pues si le damos con la ganzúa Se abre Y gastas la ganzúa Lo puedes gastar Obviamente en un candado En el candado rojo En el candado dorado En el candado verde En el candado Que queráis En el cerrojo Que queráis Pero Es de un solo uso Y cuando la utilizas Se gasta Y se acabó Creo que en la pre-alpha Se quedaba como Como ahí, ¿no? Entonces Sin más, chicos Este vídeo era para enseñaros Básicamente Para qué vale la ganzúa Al 100%, ¿no? Porque Tiene Tenía un uso Que digo Igual es para alguna puerta En especial Pero no Obviamente Es para Lo que viene a ser Solo Un uso De un candado ¿Vale? Entonces Dicho esto Chicos Quería Dejarlo por aquí Básicamente Para tener un vídeo Como curiosidad Os he enseñado La parte de arriba La parte del saxofón Donde Estuvimos metiéndole cosas Al molino Pero no paraba De reventar Y se me hacía imposible El abrir la puerta De esa manera Por lo que Entre todos Se nos ocurrió La manera De poder petarlo así ¿Qué se escucha aquí? Por cierto El árbol está creciendo Mientras que voy jugando Igual creciendo Sin más, chicos Voy a volver a reiniciar la partida Por lo que el árbol de verdad Volverá a crecer Pero os voy a enseñar Cosas super chulas Vamos a ver el maniquí Vamos a ver un montón De cosas que nos quedan Y sin más Que ya sabéis quejando Vuestros fucalais Me dais un montón Que tenéis mis asociaciones Como Twitter, Instagram Y Facebook Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucan!